Música 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 Bravo Música ¡Gracias! 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 FP! ¿Lanette, donde ¿h chairen? ¡Gracias! ¿Cuban, calculation? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Queremos dar en sus manos un pedacito de la historia media, de la historia nuestra, caballero Luis. Queremos dar en sus manos un pedacito de la historia media, de la historia nuestra, caballero Luis. Queremos dar en sus manos un pedacito de la historia nuestra, caballero Luis. Queremos dar en sus manos un pedacito de la historia nuestra. Queremos dar en sus manos un pedacito de la historia nuestra.